Muy buenos días, mi nombre es Jonathan Molinar, soy ingeniero de productos en el área de CCTV. En esta ocasión les vamos a presentar algunas soluciones en lo que son gabinetes profesionales para ambientes extremos. Gabinetes refiriéndonos a gabinetes para cámaras en sí, para donde requerimos utilizar una cámara en un ambiente poco común. En muchas instalaciones es necesario utilizar una cámara en un ambiente poco común, como les comentaba, ambientes sumamente calorosos, con vapores corrosivos, incluso con vapores inflamables. A veces el cliente necesita en algún sitio donde hay gases inflamables, requiere una cámara y hasta cierto punto requiere especificaciones muy detalladas del equipo que requiere en esa zona. Por ejemplo, en este caso, en las imágenes vemos, por ejemplo, en una planta de fabricación de botellas, botellas de vidrio, donde vemos que el equipo sale sumamente, perdón, el producto sale sumamente caliente y pues obviamente que el lugar donde va a estar esa cámara va a estar sumamente caliente. Esto ya es saliendo de la instalación típica que se realiza cuando nos piden equipo para una casa o una tienda departamental. Esto ya fuera de ello que se vuelve ya cada vez más común cuando el cliente solicita que se tenga una cámara para inspeccionar hasta cierto punto cómo está su instalación, perdón, su producto, cómo está saliendo su producto o vaya, cómo está o vigilar ese sitio, ¿verdad? Incluso algunos clientes nos comentan que también recurren al uso de ese STB no tanto para vigilar sino para tener una evidencia de ciertos accidentes o cosas que suceden, ¿verdad? En la empresa. Entonces ahí es cuando requerimos de algún equipo para proteger esa cámara, ese dispositivo que va a visualizar el sitio, ¿verdad? Otro aspecto que se debe tomar en cuenta es la primera necesidad de la instalación del equipo de STB, ¿qué es lo que desea observar el cliente? Sabemos que con esta simple pregunta pues ya nos complica un poco la selección de la cámara porque nos piden específicamente ver algún objeto a cierta distancia donde a lo mejor una cámara tipo bala, tipo domo, pues no podemos llegar a cubrir esa distancia. Entonces ahí es cuando seleccionamos una cámara tipo caja donde nosotros podemos adquirir un lente específico, con funciones específicas como WDR, varios aspectos el cual nos hace que podamos nosotros seleccionar el tipo de cámara de acuerdo a la necesidad del cliente, ¿verdad? En este caso pues las imágenes mostramos una fabricación o no sé, donde el cliente requiere inspeccionar cómo está saliendo su producto o como les comento simplemente tener una evidencia de si hay algún tipo de suceso, vaya de algún evento o una caída, entonces el cliente requiere tener una grabación de esa parte, ¿verdad? Es necesario seleccionar el tipo de cámara junto con el tipo de gabinete o elemento que va a proteger esa cámara. ¿A qué tipos de ambientes extremos nos vamos a referir en este webinar? Altas temperaturas, cuando tenemos altas temperaturas, vapores corrosivos, vapores inflamables y bajas temperaturas. Ambas nos afectan, algunas en el funcionamiento de la cámara, otros nos pueden causar daño a la cámara, otros nos pueden hacer que no tengamos una visualización, una imagen correcta de lo que quiere visualizar el cliente. No obstante, temperaturas pues ya lo comentábamos, lugares donde, no sé, por ejemplo, cocinas, que a lo mejor tengan hornos y la temperatura se incremente bastante en ese sitio. Y obviamente, pues la vía de nuestro dispositivo, nuestra cámara, pues se va a ver afectado y va a ser un tiempo muy corto, en cuanto a lo que puede trabajar ese equipo, lo que puede llegar a durar ese equipo en la instalación. Vapores corrosivos, pues no sé, en algún tipo de fabricación que utilicen, ácidos, este, incluso por ejemplo, en la parte corrosivos, pudiéramos también, este, llegar a tener lo que es en zonas costeras, que vaya la playa, todo eso donde a lo mejor, no lo llamamos como vapor, pero cierta brisa del mar que nos puede llegar a corroer nuestros equipos, por toda esa salinidad, todo ese, o sea, ya todo eso que nos trae el mar, todos esos, este, minerales, pues nos pueden llegar a dañar nuestra cámara muy rápidamente. Vapores inflamables, pues donde vemos esta parte de vapores inflamables, muy común en instalaciones de, por ejemplo, Pemex, donde se utilizan vapores, este, pues la gasolina, toda esa parte, ¿verdad?, o algún tipo de fabricación donde le ocupen alguna, algún elemento muy inflamable, también se debe tener un tipo de, de gabinete o de dispositivo especial para ello. Y en bajas temperaturas, pues también, clientes que desean, este, tener una grabación de algún, este, refrigerador, un cuarto frío que le llaman, en empresas, este, que se dedican al producto, este, alimenticio, donde requieren tener, este, pues, vigilado esa parte, ¿verdad?, vigilado los, los refrigeradores, los cuartos fríos, o sea, una aplicación es, que en algún momento nos parecerá que no es tan común, pero sí cada vez es más común de que las, las empresas, pues requieren tener ese tipo de, visualización, de grabación, para en algún dado caso, pues tener su evidencia. Cuando se habla de un gabinete para altas temperaturas, se debe tomar en cuenta que es necesario un medio de enfriamiento. Obviamente, el gabinete, pues puede estar, bastante robusto para soportar el calor, pero ese calor, pues obviamente, se va a ver transmitido al interior, a donde va a estar nuestro dispositivo, nuestra, nuestra cámara, en este caso. Entonces, se debe tomar en cuenta que debe haber un sistema para enfriar, o para bajar la temperatura de ese gabinete. En este caso, nosotros manejamos dos modelos, que son para altas temperaturas, el SHL7304 y SHL71304, donde soportan 250 grados centígrados enfriado por agua, y 80 grados centígrados enfriado por aire, respectivamente los equipos. Es necesario, para que el sistema, o el gabinete, cumpla con su funcionamiento, o sea, hay que garantizar ciertos requerimientos que requiere el gabinete. En el caso del SHL7304, este equipo, pues requiere ser enfriado por agua. Vemos un pequeño ejemplo de cómo se puede utilizar este gabinete. Es algo muy sencillo para que nos demos una idea de qué es en sí lo que podemos llegar a requerir al momento de que un cliente, pues nos haga el comentario que requiere ese equipo, que requiere un equipo para esas especificaciones, pues qué es lo que tenemos, qué es lo que más o menos vamos a requerir en ese sistema. Por ejemplo, para este equipo enfriado por agua, vemos que ahí la imagen, pues está, una línea de producción, o está saliendo, no sé, un metal o a alta temperatura, pues el gabinete se calienta. Tenemos que hacer fluir, o pasar un líquido, que en este caso agua, por el gabinete, ¿verdad? En este caso, pues digamos que empieza con nuestro tanque de agua, donde nuestro tanque de agua, bueno, va después a una bomba, la bomba jala el agua y la lleva hacia el gabinete. La lleva hacia el gabinete. De este gabinete, pues el agua pasa a través de él, donde el agua es el medio que intercambia calor con el gabinete, ¿verdad? Entonces el agua ya a cierta temperatura sale y llega a lo que es un serpentín. Que esto lo que hace, pues es, habría que tener también un sistema, a lo mejor un ventilador, algo que esté, vaya, sacando el aire. El serpentín es el que va a intercambiar calor con el agua y ya a través del aire, pues, enfriar ese serpentín, ¿verdad? Es para darnos una idea, básicamente, de los elementos que pudiésemos llegar a necesitar al momento de hacer una cotización de este tipo, de alguna cámara donde está un ambiente muy caluroso y requerimos una cámara especial. Ahí, pues, indicamos algunos ciertos parámetros de lo que es este, de lo que se requiere para este gabinete, que es la temperatura máxima que podemos tener, son 250 grados. Es el máximo de temperatura donde puede estar el equipo, garantizando su correcto funcionamiento. El gabinete, pues, es de acero inoxidable, a 250 grados, pues, no se, bueno, se daña, no... Más de 250 grados, pues, no se, a lo mejor no llega a dañarse, a derretirse o como gusten verlo, pero, pues, ya no va a enfriar igual el equipo y la cámara en el interior, pues, sí se va a llegar a dañar. Presión atmosférica, pues, esos son parámetros que debemos de tener ahí en el sitio, este, que no... Eso de presión atmosférica significa que va a estar en un cuarto que no esté presurizado, porque, obviamente, pues, el equipo puede llegar a dañarse sellos de ese tipo por estar presionado desde el exterior. Entonces, pues, son requerimientos, a lo mejor, en una ubicación, en un cuarto donde lo vamos a instalar, pues, no tengo una presión mayor a 106 kilopascales. Consentración de polvo menor a... de 200 miligramos por metro cuadrado. Temperatura del agua menor a 35 grados centígrados. Eso nos indica que nosotros tenemos que, cuando el agua ingrese al gabinete, debe estar a menos de 35 grados centígrados. Pero, obviamente, pues, para eso es el serpentín, para que ya al regresar al tanque, ya esté mucho más fría y pueda seguir su curso, ¿verdad? Si nosotros no manejáramos lo que es un tanque de almacenamiento, pues, sería desperdiciar o tirar el agua y, pues, volvería muy caro. Nadie desea esa parte de tirar el líquido. Entonces, para eso, utilizamos el enfriador y, pues, un tanque, ¿verdad? Flujo de agua, .3 litros por segundo, .6 litros por segundo. Hay que tener en cuenta, bueno, la bomba de agua se compra en base a estas especificaciones, la presión y el flujo de agua. Pero, obviamente, nos afecta también la instalación, porque si nosotros tenemos la bomba, la vamos a instalar a 50 metros del gabinete y todavía tenemos el gabinete a una cierta altura, vamos a decir que la tengamos a 5 metros, pues, no es lo mismo que comprar una bomba que va a estar a 3 metros del gabinete y que va a estar a un metro de alto. Que, aunque lo que más nos afecta, sabemos que es la altura del dispositivo, ¿verdad? Porque es la altura o la fuerza que tiene que subir el agua a esa bomba. Entonces, para que nos demos una idea de ciertos parámetros que tenemos que cumplir para cuando necesitamos una instalación de este tipo. Para este gabinete en específico, necesitamos cierto flujo, cierta presión y cierta temperatura del agua al ingresar al gabinete para garantizar el funcionamiento del mismo y que la cámara en el interior, pues, no se vea afectada, no se dañe por el incremento de la temperatura. Cabe mencionar que para estos equipos, los gabinetes, pues, son cámaras tipo caja que ahí ya pueden ser tipo caja de IP o tipo caja turbo o analógico, cualquier cámara que sea tipo caja o profesional que le llamamos, pueden entrar en el gabinete. Ya habría que ver las medidas igual del gabinete, medidas internas e incluso la medida del cristal, pues, para seleccionar el, digamos, el lente. Pero son gabinetes muy robustos y grandes, pues, para que tengamos cualquier opción en cámaras tipo caja para poder instalar en el equipo. No sé si tengan alguna duda respecto a esto. Sí quede claro el esquema de cómo se debe instalar este tipo de equipos y les comento cuando en algún momento se les presente que algún cliente requiere este tipo de aplicación, pues, vayamos con una idea más clara de qué es lo que se va a requerir en ese momento. Muchas veces vemos que el usuario final pues no ubica toda esa parte, ¿verdad? Y a veces el distribuidor pues le falta un poco de información. Entonces, al momento de llegar y sugerir una cámara, sí, sugerir el gabinete, pero no vemos la parte que necesitamos una bomba, que necesitamos un serpentil, cómo enfriar el agua, un tanque de almacenamiento para dónde tener el agua. Y obviamente, cada cierto tiempo, pues, darle un mantenimiento al sistema para que vaya al salitre el agua o que se vea incluso si pudiera ser el agua desmineralizada para que obviamente todos esos residuos pues no queden dentro de nuestro gabinete, ¿verdad? Ya habría que revisar qué tan... vaya, qué... pues, qué tan grandes son los requerimientos porque si, vaya, trabajamos en temperaturas muy altas pues requerimos más flujo de agua y todo eso, habría que revisarlo. Luego vemos un gabinete enfriado por aire donde la temperatura máxima para este gabinete, pues, es mucho menor. La temperatura máxima para este gabinete son 80 grados centígrados donde obviamente una cámara al estar expuesta a los 80 grados centígrados pues rápidamente se ve afectada, se ve dañada. En sí, la construcción de la cámara sea metálica o sea plástica pues se ve rápidamente afectada por... vaya, por el calor a esa temperatura. Entonces requerimos de algún gabinete especial para soportar esa temperatura. Presión atmosférica, pues igual la presión atmosférica viene por la parte que les comento de los sellos para que no se vea afectado el gabinete y se pierda esos sellos. La condición del polvo pues para que no ingrese polvo al equipo. Temperatura del aire menor a 35 grados centígrados. Flujo de aire de 0.3, perdón, a 0.6 litros por segundo. Y la presión del compresor de aire debe ser de 0.1 a 0.4 megapascales. Que bueno, así podemos buscarlo. Y vemos en la imagen donde tenemos un simple compresor bueno, los que vemos que se utilizan para... pues podría ser para pintar o ese tipo de aplicaciones en... 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 bueno, aplicaciones de pintura o diferentes, ¿verdad? Es mucho más sencillo en este caso aunque hasta cierto punto pues es más... más costoso porque obviamente pues consume mucha más energía un compresor que lo que consume una bomba una bomba de agua, ¿verdad? En este caso, pues el compresor tiene que enviar agua... perdón, aire a lo que es el gabinete y ya el gabinete podemos tener una... una conexión, una tubería para la salida de aire y en este caso ya liberar el aire, ¿verdad? Y vemos una toma, una salida de aire industrial pero pues... en realidad es cualquier salida de aire nada más es llevar el aire hacia otra zona porque obviamente pues el aire va a estar a una cierta temperatura entonces el... el liberarla sobre el mismo cuarto pues va a aumentar esa temperatura en el sitio pues como ven este... hasta cierto punto es la estación más sencilla no tiene tantos requerimientos pero el detalle es que vaya la temperatura máxima es más baja de 250 grados centígrados que nos soporta el gabinete enfriado por agua nos vamos hasta 80 grados centígrados del gabinete enfriado por aire ya en definitiva pues habría que ver el tipo de aplicación que requiera el sitio este... muchas veces el comprar el... el más robusto 250 grados centígrados cuando el sitio no... no requiere tanta... para tanta temperatura pues hasta cierto punto nos vuelve un poco costoso lo que es el... el proyecto, ¿verdad? entonces habría que sí tener muy en cuenta cuál es la temperatura máxima del sitio para saber elegir qué tipo de... de gabinete vamos a seleccionar en... en ese caso en sitios donde el ambiente se encuentra viciado con vapores corrosivos es necesaria una aplicación especial en este caso pues nosotros vemos un gabinete este... que es de acero inoxidable es de acero inoxidable lo cual nos evita que todo ese tipo de... como les comentaba algún... gases este... ácidos todo ese tipo de cosas pues no nos dañe nuestra... nuestra cámara que la cámara al tener este... al ambiente expuesto más aún que si nosotros utilizamos cámaras tipo caja pues que en la... en su mayoría o prácticamente todas ninguna es IP66 IP67 contra agua y todo esto pues en este caso todos los gabinetes que hemos visto si son esa parte si son gabinetes IP66 donde nos evitan el ingreso de líquidos y... y polvos hasta cierto hasta cierto punto hasta cierto pues nos evitan el ingreso de líquidos y como tal pues nuestra cámara no se ve afectada y en este caso nuestro... nuestro gabinete por algún corrosivo un ácido incluso como nos comentaba minerales en áreas costeras donde la brisa del mar y todo esto nos lleva todo eso a nuestros equipos y se ven dañados muy rápidamente en este caso con los gabinetes de acero inoxidable pues no se ven afectados y tienen más tiempo más tiempo de vida ambos equipos ¿verdad? el gabinete pues por ser acero inoxidable y la cámara por estar protegida por este gabinete en este caso en la imagen vemos un gabinete el SIE 800 que tiene también un un wiper un plimpia para brisas que le llamamos el cual nos puede ayudar a algunos residuos este... que puedan quedarse ahí como les contaba por ejemplo tierra o arena o quise que se vaya acumulando nosotros podemos este... podemos mandar a... digamos activar ese limpia para brisas y estar eliminando pues los residuos que se queden en el lente y no tener que acudir hasta la cámara en no sé cuántos metros la tengamos en la instalación en un poste a 5 metros y tener que estarla limpiando o haciendo malabares ¿verdad? para estar limpiando el equipo con este equipo ya con el wiper nosotros podemos accionarlo desde el grabador y podemos estar haciendo esa limpieza del lente constantemente para... vaya mantengamos esa visualización de lo que el cliente quiere de lo que quiere grabar de lo que quiere percibir ¿verdad? luego tenemos lo que son vapores inflamables muchos clientes o muchos los conocemos como equipo anti-explosión es común escuchar el término anti-explosión pero no se refiere al hecho de que el equipo pueda soportar una explosión de que está instalado en un sitio y a lo mejor le lanzan una granada y el equipo lo soporta no se refiere a eso se refiere al hecho de que puede evitar alguna explosión también denominados equipos intrínsecamente seguros en el mercado podemos encontrar equipos por ejemplo en radiocomunicación podemos encontrar radios que vienen denominados como intrínsecamente seguros eso es que el equipo no va a generar una chispa por su construcción por sus materiales no va a generar una chispa la mayoría de las cámaras pues bueno prácticamente el 99% no viene con esa denominación intrínsecamente seguro porque digamos que el uso hasta ahorita de lo que es STB pues no se llevaba tanto a esa parte o no está dedicado está dedicado más bien a lo que es este el hogar rutinas departamentales retail y todo eso que son usos muy diferentes que no se requiere una cámara con esta certificación obviamente el tener una cámara con una certificación intrínsecamente segura o una cámara pues con requerimientos tan específicos pues va a tener un costo más elevado que a lo mejor el cliente muchas veces no lo va a requerir entonces cuando en alguna instalación un cliente nos comenta o viene este especificado que debe ser un equipo antiexplosión o intrínsecamente seguro pues más bien acudimos a lo que es un gabinete un gabinete el gabinete es sellado para el caso de que la cámara sufra un corto un cortocircuito un corto en la electrónica y genera chispas esa chispa no se vea expuesta y no entra en contacto con los vapores inflamables en este caso las imágenes son de los equipos SIE 801 y SIE 800 como el que vimos anteriormente el SIE 800 también nos puede nos sirve como certificado antiexplosión y pues vemos la imagen este como está por dentro constituido el equipo pues tiene un sello este incluso tenemos conectores que también son este para ese tipo lo que le llamamos ahoga cables y también el cable incluso tiene que ser este en este caso intrínsecamente seguro para cuando hablamos de equipos antiexplosión también el cable tiene que estar denominado intrínsecamente seguro que en cable OTP pues un cable con con un forro especial con doble blindaje con una malla para aterrizar el equipo o sea cuando no se generen chispas este vaya como incluso de hasta este electricidad estática estos dos equipos nos ayudan al menos a parte de hecho para la especificación de intrínsecamente seguro o antiexplosivo estos equipos tienen que ser conectados a tierra tienes que tener una tierra física entonces hay ciertos requerimientos que requerimos cumplir para que también el equipo pues se garantice el funcionamiento en el caso de que suceda algo dentro de él un corto simplemente a lo mejor desde la fuente llevamos a la cámara este un alto voltaje y en la cámara pues si dentro de ella se haga no sé haga un corto se queme y a lo mejor hasta por su construcción la construcción de la cámara se enciendan plásticos pero todo eso suceda dentro del gabinete nunca salga de nuestro gabinete y puede ocasionar un accidente este pues un problema mucho mayor verdad entonces ciertas aplicaciones en lo que podemos nosotros este necesitar de este equipo antiinclusión manejamos algunos modelos que por ejemplo los enfriados por agua y enfriados por aire también nos pueden servir como antiinclusión lógicamente por su construcción pues son más robustos son muy grandes y pues en algunas ocasiones este hasta estorbosos y por eso se recomienda nada más cuando son aplicaciones donde pues son no estrictamente necesarios por la intensidad de o bueno el medio en el que van a estar expuestos verdad la intensidad de calor y todo eso pues se selecciona esto si no pues tenemos el modelo adecuado para ello luego que tenemos bueno cuando son bajas temperaturas aparentemente en bajas temperaturas pues no deberíamos tener problema porque hay muchas cámaras que trabajan incluso a menos 20 y es difícil en muchos sitios tener esa parte de menos 20 una cámara tipo da habla tipo domo trabajan incluso a menos 20 grados centígrados el detalle con trabajar en esas en esas temperaturas es los efectos o los fenómenos físicos que suceden en torno a ello ponemos en este caso cuando una cámara una cámara domo al interior por su circuitería está generando calor al exterior hay frío hay humedad entonces se genera una cierta condensación fuera de la cámara pero se genera una condensación que comúnmente nos comenta el cliente tiene que ir y eliminar esa condensación y todo eso y es problema que cada cierto tiempo pues no le permite ver o a lo mejor sucede algo y en ese momento no habían ido a hacer el mantenimiento y la cámara pues no no graba nada entonces para eso se recomiendan equipos gabinetes a lo mejor no son como los vemos no son de acero inoxidable no son tan robustos pero tienen algunas características que nos pueden ayudar en ello por ejemplo tienen un calentador el calentador se encuentra directamente debajo de lo que es el cristal y cuando vaya a llegar a una cierta temperatura el calentador enciende caliente el vidrio y hace que ya no se genere un cierto empaño en el vidrio igual pues también podemos utilizar lo que es el enemiaparabrisas el wiper para eliminar ese cierto incluso hasta hasta escarchas hemos visto proyectos que que los colocan en 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 cuartos fríos donde por la humedad de los de los de los de los productos que están en el interior se genera un cierto una cierta escarcha entonces ahí cada cierto tiempo el cliente tiene que ir a eliminar esa parte esa escarcha para poder para poder tener visión del equipo en este caso en el del wiper también el wiper se acciona mediante el grabador así que cada cierto tiempo si hay un monitorista puede estar accionando el wiper para limpiar limpiar el vidrio de ese gabinete el cristal del gabinete y tener una buena visualización y en lo que es el calentador o el abanico que muchos de los gabinetes este tienen pues esto ya es automático esto ya viene con un cierto valor para solamente para que la cámara trabaje correctamente ya está medido que que niveles de temperatura puede puede tener dentro del dentro del mismo del mismo housing y vemos ahí una imagen que con infrarrojos es cuando ya requerimos las cámaras este las cámaras fijas o las cámaras tipo profesional no tienen infrarrojos por su construcción no tienen infrarrojos pues ya podemos ayudarnos de un gabinete cuando requerimos alguna cierta pues especificación sobre ello ya en bajas temperaturas pues si es más común que que presente problema de cliente por lo mismo como identificamos como a baja temperatura no debe haber ningún problema pero si hay problema al detalle del medio ambiente donde son instalados ahí es donde tenemos el conflicto a la hora de donde ya lo instalamos vamos a sitio el cliente nos habla la semana hay acumulación de líquidos y este pues se llenó todo el todo el vidrio de de eso no se puede apreciar nada entonces ahí es cuando ya tenemos tenemos el conflicto al trabajar en bajas temperaturas pues eso en sí es lo que les quería presentar este sobre gabinetes para el dado caso de que se le tengan algún alguna solicitud de un cliente pues sepamos cómo cómo atacar esa parte sepamos que en lo que son gabinetes anticorrosivos o cámaras anticorrosivas pues si manejamos lo que son cámaras domo cámaras bala si pueden instalar ese tipo de equipos para un ambiente corrosivo o como les comento con salinidad y toda esa parte si manejamos las cámaras pero para cuando ya es calor extremo este o vapores o digamos lo que le llamamos antiexplosivo pues ahí ya si requerimos de lo que es un gabinete y requerimos saber qué qué productos este necesitamos para cumplir con con la solicitud del cliente ¿verdad? ¿alguna alguna duda? les agradezco mucho por su tiempo por tomarse un tiempo para conectarse y saber un poco más de nuestros equipos este o nos preguntan ¿por qué a veces hay problemas con el reflejo de las cámaras? si el reflejo de las cámaras se refieren a que hay muchos clientes que adquieren gabinetes o como les comentaba muchos clientes que van a levantamiento y lo requieren pues por ejemplo es lo más común en cuartos en cuartos fríos donde colocan una cámara tipo bala y sabes que continuamente se está llenando de vaya a ser está generando ahí hielo y todo ok vamos a colocarla mejor en un gabinete pero quieren instalar la cámara bala dentro del gabinete y ahí es donde tenemos el problema ahí es donde se ve un reflejo de los infrarrojos y el momento de llegar la noche toda la luz de los infrarrojos entra a la cámara y se ve todo gris la imagen ahí es en realidad pues por el problema de los infrarrojos vaya que que están rebotando en el vidrio del gabinete y están llegando directamente a nuestras cámaras por ese detalle las cámaras tipo bala o las tipo domo tienen un sello entre el lente por ejemplo las cámaras tipo bala ustedes pueden ver es muy notorio un aro plástico que está separando el lente de lo que son los infrarrojos en las cámaras tipo domo es un poco más difícil apreciar pero si tiene un un empaque entre el lente y el domo y ustedes lo pueden ver es una esponja cuando ustedes retiran está una esponja y cuando ustedes colocan nuevamente el domo el cristal se ve donde el cristal presiona ese ese empaque para que no entre la luz no rebote la luz porque siempre hay un cierto rebote de la luz en el vidrio pero ese empaque hace que no entre nada de luz o en caso de las balas que les digo es más notorio porque es un aro plástico pues ya no permite que entre esa luz entonces el detalle del reflejo en las cámaras se refiere a que cuando colocamos una cámara tipo bala dentro de un gabinete pues siempre va a haber ese problema porque nosotros requerimos que el lente se vea o este este sellado de los infrarrojos como lo vemos en la imagen del gabinete con infrarrojos lo podemos ver aquí a la derecha donde igual aparece como una cámara tipo bala donde tiene un aro plástico separando los infrarrojos ¿verdad? dice ahí donde debe llegar el lente y topar con el vidrio o si no topar con el vidrio bueno no hay problema estar dentro de ese rango del empaque plástico para que no reboten los infrarrojos tal vez eso te refieres que en algún momento te haya tocado una instalación donde los infrarrojos se estaban rebotando en el vidrio y nos estaban dando ese detalle en la imagen ¿alguna otra duda? los comento les agradezco mucho por su tiempo y pues los invitamos a estar pendientes cada día este tenemos webinars para pues para darles a conocer los productos y en algún cierto punto como como ofrecerlos al cliente este como ayudarle al cliente les dejo mi correo en pantalla para que si tienen alguna duda me pueden enviar algún correo algún proyecto este cualquier cosa que necesiten pues los puedo ayudar con todo gusto me comentas si incluso se tuvo que quitar el cristal de la cámara y del gabinete pues se abre simplemente con haber quitado el cristal del gabinete y haber acercado la cámara más obviamente los infrarrojos se reflejan en todo el gabinete todo el gabinete rebota de esa luz y obviamente pues se va a ver este afectado en la cámara en la visualización de la cámara a lo mejor haber acercado más la cámara hacia hacia el fondo del gabinete o digamos hacia la más bien la parte delantera quitar el cristal y acercar más la cámara para que no se genere ese problema o por ejemplo cuando ya un cliente requiere un gabinete anti-explosivo y requiere lo que son infrarrojos pues también manejamos infrarrojos que son intrínsecamente seguros en si dentro del gabinete no pueden infrarrojos por el problema del rebote de la luz pero cuando un cliente solicita que se requieren infrarrojos se puede tener pero ya serían un equipo adicional al gabinete sería un iluminador IR fuera del gabinete que manejamos también tenemos algunos iluminadores IR externos donde nos pueden cubrir 90 grados 120 grados y a cierta distancia 20 metros 50 metros manejamos entonces donde a lo mejor ya tiene un área más grande donde los IR de alguna cámara no son suficientes pues también pueden adquirir lo que es un IR aparte el máximo temporario que soportan es de 250 grados si hay un modelo de SHL 70 73 lo vemos aquí el modelo SHL 70 1304 ese modelo que es el que vemos enfriado por agua soporta hasta máximo 250 grados centígrados ya obviamente en base a la instalación este garantizar pues los parámetros que vienen ahí es como nos vamos a garantizar que el equipo enfríe correctamente y no se no pase esa temperatura hacia dentro de la vaya hacia el interior del gabinete y daño nuestra cámara tengo una aplicación para fundición a 420 grados centígrados que recomiendas se puede conseguir ya eso pues un gabinete más robusto y enfriado por otro tipo de líquidos pero si se puede en este caso es enfriado por agua porque no no viene la especificación enfriado por líquido y porque eso se presta a diferentes tipos de líquidos verdad vemos que hay líquidos que son muy buenos por ejemplo lo que nosotros le ponemos a nuestro vehículo verdad que el anticongelante no nomás es para que no se congene dentro del vehículo sino también nos ayuda muy bien con las temperaturas altas el agua se vaporiza digamos a 110 grados centígrados a cierta presión ya es vapor y el anticongelante no también hay gabinetes que pueden ser enfriados por anticongelante entonces donde el anticongelante por tener alcohol y otro tipo de sustancias nos pueden soportar más temperaturas sin gasificarse y que pueden ser mejores al momento de enfriar pero en este equipo por la construcción interna por los sellos plásticos y todo esto que lleva pues no soporta el uso de anticongelante entonces ahí tendríamos que recurrir a otro equipo si gustas me puedes enviar un correo con la información en si que necesitas la temperatura y todo esto y lo podemos revisar en este con fábrica y te hacemos la recomendación de que gabinete puedes utilizar para ese uso pues para gabinetes en si lo que lo que presentamos son lo más lo más común pero si tienen algún proyecto donde se requiera alguna cámara pues digo fuera de especificación pues no hay cámara en el mercado que soporte 420 grados centígrados ¿verdad? entonces podemos ayudarnos de algún otro equipo como lo es un gabinete en este caso si les pediría que me enviaran un correo con todo gusto revisamos el proyecto y les hacemos llegar que equipo pueden cotizar y como sería su instalación les apoyamos en la parte de la instalación para que trabaje correctamente ese gabinete no sé si tengan alguna otra duda respecto a gabinetes y cualquier otra cosa este con todo gusto los puedo apoyar ahí por correo y les agradezco mucho su atención y los invito a a seguir los webinars donde descarga la presentación la presentación se las pueden ver por correo el webinar se graba y lo pueden revisar en la página de Cisco me entra en la parte de cursos webinars y cursos anteriores y van a poder descargarlo y a partir del día de mañana para que lo vean otra vez o algún compañero que tengan se lo puedan presentar y pues es también para ubicar y no tener una idea de que es lo que podemos recomendar en ese caso muchas gracias y excelente día para que lo vean Gracias por ver el video